Hola Rodrigo, muy buenos días, gusto de saludarte. Lamentable tener que cambiar de tema drásticamente, pero hay que revisar estas dos informaciones policiales que lamentablemente terminan con dos personas fallecidas. Vamos a partir con un caso que es el que tú comentas en la comuna de Peñaflor, pero que la verdad es que se traslada entre la comuna de Padre Hurtado hasta Peñaflor, porque la verdad es que se inicia una persecución, aparentemente de acuerdo a la información que entrega Carabineros, que se habría iniciado inicialmente por una riña, por una discusión entre personas que se conocían, aparentemente, esto también de acuerdo a la investigación que está desarrollando el Lavocar y también el departamento del OS9 de Carabineros, y en qué termina, con una persona golpeada en plena vía pública y posteriormente apuñalada con varias heridas cortopulsantes y que incluso fue esto presenciado por muchas de las personas que estaban ahí presentes en la comuna de Peñaflor, en la calle Centenario, donde termina esta persecución y tres personas finalmente le dan el alcance a la víctima, la que, debido a estas varias heridas cortopulsantes, pierde la vida en este lugar y a partir de eso, entonces, es que se inicia la investigación por parte de las policías. ¿Con qué se encuentran finalmente ellos, carabineros, quienes realizan la investigación? Con que este hecho habría iniciado en horas de la tarde en la comuna de Padre Hurtado, cuando se habría iniciado una discusión entre todos los involucrados en esta riña, en esta agresión que termina con esta persona fallecida, e incluso existe una cámara de seguridad de este sector que ve cómo se nota claramente cuando hay una persona en una motocicleta y también otra persona que está muy cerca de un vehículo en plena, en una calle ahí de la comuna de Padre Hurtado. Y es ahí que se inicia entonces esta primera discusión en la que incluso se ve muy violentamente, Rodrigo, ahí en cámaras de seguridad que estamos revisando, que este conductor de la motocicleta empieza a propinarle una serie de heridas cortopulsantes a esta persona, la que huye rápidamente del sector, y es ahí que se inicia esta persecución que se estaba narrando hasta la comuna de Peñaflor, donde finalmente cuando se iniciaba esta persecución, esta víctima finalmente choca contra una camioneta que estaba estacionada, Rodrigo, y es ahí que estas personas logran darle alcance y le siguen persiguiendo, le siguen propinando heridas cortopunzantes, llega Carabineros hasta el lugar, Rodrigo, y es ahí que entonces finalmente la persona se desploma debido a las varias heridas que tenía y termina falleciendo en el lugar de estos hechos que está siendo investigado por ahora, Rodrigo. O sea, todo comienza con esa discusión que tú describes, Diego. Sí, efectivamente, es realmente impresionante que inician esta discusión aparentemente por rencillas previas de acuerdo a las palabras que nos entregaban Carabineros, y a partir de eso entonces se inicia este hecho policial que se traslada hasta la comuna de Peñaflor, desde la comuna de Padre Hurtado, y termina con esta persona siendo apuñalada en plena vía pública a eso de las 7 de la tarde en calle Centenario, cuando además esta víctima, como te comentaba, choca contra una camioneta que estaba estacionada ahí en Peñaflor, y es ahí que les logran dar alcance a estas tres personas que por ahora fueron detenidas en el mismo lugar, que son una persona de 49 años, una de 28 y otra de 20 años también en el lugar, Rodrigo. Así que este hecho está siendo investigado desde el momento por el OS9 de Carabineros que logró detener inmediatamente esta situación ahí en la comuna de Peñaflor. ¿Y dónde se ratifica quién son padre e hijo? Sí, esa es otra información relevante que aporta la policía, Rodrigo, respecto de que los victimarios, como podríamos señalar los presuntos victimarios de esta investigación, tenían una relación de padre e hijo, una persona mayor de 49 años que tenía a sus dos hijos de 20 y 28, que fueron los que les propinaron estas varias heridas cortopunzantes a esta persona de 29 años quien lamentablemente termina su vida ahí en ese lugar, en una plaza de la comuna de Peñaflor que incluso se alerta a los vecinos porque esta persona empieza a gritar por ayuda, los vecinos evidentemente tratan de ver lo que estaba ocurriendo, incluso auxiliar a la persona y se topan con esta escena realmente violenta de tres sujetos que estaban hiriendo con este cuchillo que incluso se ve ahí en las cámaras de seguridad en la comuna de Padre Hurtado, este mismo cuchillo utilizan ahí en Peñaflor para propinarles varias heridas cortopunzantes y finalmente acabar con la vida de esta persona. Se están revisando entonces también cámaras de seguridad de Peñaflor, Rodrigo, tenemos también que esperar las palabras por parte de testigos ya que llegó Carabineros hasta este lugar para empadronarlos y de todo eso le vamos a dar cuenta posteriormente. Pero tenemos más declaraciones respecto de este caso. Carabineros se refirió a este hecho, a esta investigación. Vamos a conocer algunas palabras también de testigos de todo este hecho ocurrido en la comuna de Peñaflor. Bueno, Carabineros durante patrullaje preventivo en la comuna de Peñaflor son arrestados por vecinos sobre una riña que mantenía un grupo de sujetos en la vía pública. Al llegar al lugar, Carabineros se percata que uno de los cuatro involucrados se encontraba fallecido. producto de sus lesiones con un arma corto punzando. Tras eso, Carabineros detuvo a tres adultos por su presunta participación en el homicidio. Carabineros del abogario S9 trabajan para establecer fehacientemente las causas y responsables de este hecho. O sea, Diego, hay otra cosa súper importante acá que otra vez los vecinos vuelven a ser fundamentales, claves. Ellos son los que alertan la situación. Sí, efectivamente, y eso logra que Carabineros llegase hasta ese lugar, pudiera detener a los tres involucrados quienes no prestaron declaración, no entregaron ningún antecedente respecto de su participación en esta situación, pero fueron capturados con esta arma corto punzante en sus manos y por eso, entonces, de ahí se inicia la investigación a partir de toda esta situación que había ocurrido en horas de la tarde. Pero importantísimo lo que tú señalas respecto de la participación de vecinos quienes alertan de inmediato a Carabineros cuando vieron que se había producido este choque. Ellos incluso sienten este fuerte impacto de la persona que venía huyendo que choca contra una camioneta y ahí finalmente entonces se logra detener a estas tres personas que se vieron involucradas en este hecho. Así que toda una investigación que está en curso. Por ahora te puedo comentar, Rodrigo, que los tres involucrados ya pasaron a control de detención, así que de todos esos antecedentes ya está a disposición el Ministerio Público.